Porque ese hombre ciego Dice profeta Lo llevaban y lo ponían en un lugar Y él mendigaba Pero cuando Jesús apareció Le dijo ve y lávate El problema es que nosotros No queremos obedecerle Porque Dios es un Dios inusual Él hace como Él quiere A Bartimeo le dijo que quiere En la vista recibe No hizo ni una oración Amén Pero a este tomó lodo Y se lo puso en los ojos Y le dijo ve y lávate Algo tienes que hacer Amén Queremos recibir al Espíritu Santo Sin hacer nada Amén Queremos que el Espíritu Santo Haga algo en nosotros Sin mover un pelo mi hermano No, tenemos que hacer Lo que Él nos está enviando Amén Tenemos que obedecer La orden de nuestro Del Creador de los cielos Ve y lávate ¿En dónde? En el estanque Si lo es ¿Sabe qué significa? Lo dice la Biblia Enviado Porque así como Él Tenía que hacer las obras Del que le envió También estaba compartiendo Ese ministerio A ese ciego Dice el hermano Branan Vino una mujer y lo ayudó Él entra en la visión Dijo y lo lleva Y usted sabe hermano Que el estanque de Siloé Es un estanque Que tiene escaleras Para bajar Amén Fue entonces Hay una coma Es un espacio de tiempo Y se lavó Coma Y regresó viendo Hermano El impacto que tiene Obedecer al Señor Miren lo que produce Obedecer al Señor Que lo que Él diga Se cumpla Hermano Pero ¿Por qué no ha recibido El Espíritu Santo? Porque no lo ha hecho De la manera que Él lo está pidiendo Amén Él dijo que estás Más interesado En darte el Espíritu Santo Que lo que tú Lo estás pidiendo Mi hermano Cuando el gran Yo soy Viene a ti Te quita Esa ceguera Algo tiene que producir El hermano Dice Tenemos tantas Conversiones Manufacturadas Tantas lágrimas De cocodrilos Que hemos derramado Muchas veces Que los vecinos Dicen No este es igual Que el padre No va a cambiar más No mire Si ese vecino Pero cuando tú Tengas un encuentro Con el Señor Los vecinos van a decir ¿Y a este qué le pasó? Algo tiene que suceder El encuentro con el Señor No podemos ser lo mismo Amén Dice que él llegó Dice Dice la Biblia Entonces Los vecinos Y los que antes Lo habían visto Que era ciego Decían ¿No es este El que se sentaba Y mendigaba? Porque la gente No va a mirar Tu condición La gente va a mirar Que eres un pobre Que eres un tirado Que eres un don nadie No van a decir No era este varón Que estaba No Que estaba ahí Y mendigaba Amén Uno decía En el E El otro Entonces Vinieron a preguntar ¿Y cómo te fueron Abiertos los ojos? Yo quiero que usted Note algo maravilloso Porque él empieza A relatar Su conversión De estar ciego Ahora a ver Amén Usted tiene que tener Un testimonio Dice el profeta Sólido Como el de Pablo Oh Rey Agripa Dijo Yo venía montado En mi caballo Camino a más Concerrar A los A los Creyentes Dijo Pero una luz Se me apareció Y me dijo Saulo Saulo Empieza a contar Su conversión Y el Rey Agripa Le dice Pablo Por poco Me persuades A ser cristiano Muchas veces Contamos nuestro testimonio Y no tiene nada Hermano La gente lo mira Como diciendo Ah que bueno Pero nuestro testimonio Tiene que tener Un encuentro Con lo sobrenatural Amén Porque mucha gente Puede venir Y bautizarse Y seguir siendo Lo mismo Amén Pero usted necesita Tener un encuentro Con lo sobrenatural De Dios Que su vida Sea cambiada Amén Amén Los judíos Habían dicho Habían acordado Que si alguno Confesaba Que Jesús Era el Mesías Serían Escolmulgados De la iglesia Amén El poder La autoridad Que la misma palabra Le ha dado Amén Ahora lo iban a usar En contra De lo sobrenatural De Dios Pero eso Nunca tendría Efecto Mi hermano Porque aquí Tenemos unos padres Y le dijeron No si este es mi hijo Yo lo conozco Si es verdad Como una vez Le decía una madre Hermano estoy llorando Por mi hijo Después los hijos Se convirtieron Y estaban siempre En la actividad De los jóvenes O no Pero está todos los días Ahí Pero que Que pretende Muchas veces Se conviertan Los hijos Pero después No Que no se vayan A volver Unos fanáticos Amén Que no Menos tocar En la iglesia Estos padres Hermanos Tenían miedo A la iglesia Amén Y muchas veces Dios permite Eso ¿Para qué? Para que tú Jovencito Y para que tú Jovencita Te quedes solamente Con tu testimonio Y con lo que Dios Ha hecho en tu vida Amén Porque hemos conocido De padres Que avergüenzan A sus hijos Amén Porque han creído Este mensaje Amén Padres que se avergüenzan De decir Mi hijo es un cristiano Amén Yo no sé Si es el caso De alguno aquí Pero quiero decirte Esto es permitido Por Dios Para que tú Te puedas encontrar Con el gran yo soy Y el acto Extraño Y sobrenatural Pueda suceder En ti Joven Amén Y ahí es donde Vamos al título De nuestra Edad tiene Pregúntenle A él Y total El profeta Dice que después De los 12 años Ya es tu elección Amén Por eso joven Si tu padre Yo soy un predicador Mi hija Que tiene 12 años Ha tomado las aguas Del bautismo Hace muy poco Amén Porque en mi experiencia Ella no la va a salvar Amén Cuando ella comenzó A decir A mi esposa Le dijo Ella está preguntando Sobre el bautismo Yo le dije Yo quiero que ella Viva su experiencia Entonces Podemos entender Cuando un joven Tiene que vivir Tu propia experiencia Porque no te va a servir La experiencia De papá Y de mamá Amén Tu padre No te va a dar A ti el Espíritu Santo Él no te lo prometió Prometió El Señor Jesucristo Dártelo A través de su palabra Porque la tierra La cual tú Estás Mi hermano Es una tierra De promesa Y la promesa Él dijo Que él le iba a enviar El Espíritu Santo Para ti Amén Para cuando Tus padres Cuando tus amigos Cuando la iglesia Te deje solo Él dijo Yo enviaré El Consolador Y él estará contigo Todos los días Para siempre Amén Por eso Cuando él resucitó Dijo Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Él no dijo Solo en los días Que me alabe No dijo Los días Que me exalten Los días Que venga el culto No Él dijo Todos los días Yo estaré contigo Hasta el fin del mundo Todos los días Amén Y dijo No dejaré huérfano Amén Lo que hemos sufrido La sensación Del abandono Mi hermano Es lo más terrible Que puede existir Amén Pero cuando te dejan Tus padres Tus amigos Cuando la iglesia Te da la espalda Te sientes solo Quiero decir Que hay alguien Que no te va a dejar solo Él dijo No te dejaré huérfano Yo vendré a ti No dejaré Que tú sientas La sensación De estar solo Mi hermano Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Él no dijo Voy a enviar a mi ángel Dijo Yo estaré contigo Amén No dijo Yo voy a enviarte el pastor Dijo Yo estaré contigo Amén Él dijo en Marcos 11 23 Cualquiera Que dijera este monte ¿Notó usted? Él no dijo Si el pastor Él no dijo Si el obispo Él dijo cualquiera Así que si tú te sientes Un cualquiera En esta noche Estás colocado ahí Cualquiera que dijera Este monte Desarraigate Quítate Y échate en el mar Y no dudar en su corazón Lo que diga Será hecho Esto es para cualquiera Si hay algo que he aprendido De este ministerio Es que cualquiera Puede acercarse al Señor Un ciego de nacimiento Mal mirado por la ley De los profetas Mal mirado por las leyes Que ellos mismos pidieron Pero quiero decirte Él vino para tomar esa ley La pasó mediante su cuerpo Y ahora nos dio la gracia Para ti y para mí Y eso es lo que muchos No pueden entender Como tú mi hermano Amén Con tanto pecado Con tanta vida Mala vida mi hermano Amén Pero Dios te escogió Tú eres una simiente predestinada Aleluya No depende del ministerio No depende de lo grande Que sea la iglesia Solo depende de la palabra de Dios Pero quiero decirte algo maravilloso Este ciego El Señor le abrió los ojos Pero no le conoció Por eso entendía Lo que nuestro hermano Fabián Decía anoche Nuestra conversión Muchas veces se estira Porque él podía testificar Podía decir Que lo que sucedió en él Pero él no lo conoció a Jesús Sus ojos no lo habían visto Porque le dijeron ¿Dónde está? No sé ¿Quién era? Jesús Por la fama que tiene Porque quizás tú Has sido convertido Pero todavía no le has conocido a él Y aquí entendemos nuestra conversión Dice hermano Pero hace años Dios hizo algo maravilloso Yo estaba en la droga Yo estaba aquí Y los jovencitos Yo me bauticé hermano Pero todavía no te has encontrado con él No le has visto a él cara a cara Porque eso sabe dónde sucede En el verso 35 hermana Porque en el 34 dice Y respondieron y le dijeron Tú naciste del todo en pecado Y nos enseñas a nosotros Y le expulsaron Y salieron los viejos dichos Se fueron porque no eran de nosotros No, es que estaban en desorden No querían escuchar las palabras del pastor Pero ese pastor no estaba viviendo En lo sobrenatural de Dios ¿Y qué sucedió cuando a ti te expulsaron? ¿O te dejaron solo? Mire el verso 35 ¿Oyó quién? Oyó Jesús Que le habían expulsado Y hallándole Eso es lo que tiene que suceder Porque él en San Juan 15 Dijo No me elegiste vosotros a mí Yo los escogí a ustedes Él salió a buscarlos Me es necesario pasar por Samaria Vayan a comprar la comida Y ahí fue a buscar ¿Qué? A buscar la simiente Oh bendita gracia Porque quizás Él cambió tu vida Mi hermano Pero tienes que tener Un encuentro Con el gran yo soy Cara a cara Porque dice Hermana déjeme la cita Por favor Dice Y oyó Jesús Que habiendo Que le habían expulsado Y hallándole Él te salió a buscar Mi hermano No lo has buscado tú Él te buscó a ti Oh aleluya Cuando mi hermano Antes de la fundación del mundo Cuando él te escogió a ti Te predestinó Él sabía que tú Le ibas a amar Tú ibas rumbo al infierno El profeta dice En el mensaje El libro de la vida del cordero Dice Iba rumbo al infierno Pero él dijo Espera No es en la tierra Me va a amar Y va a desear ser salvo Y como lo aseguramos Dijo Y él sacó una pluma Y la untó en la sangre De un cordero inmolado Y escribió tu nombre En el libro De la vida del cordero Aleluya Gloria a Dios Y él salió a buscar Esa simiente Que él predestinó Desde antes De la fundación del mundo Si señor Oh aleluya Ese encuentro Con el gran yo soy Tiene que producir Un gozo en tu alma Mi hermano Porque él me salió Al encuentro Oh aleluya Alabe al Señor En esta noche Dele gloria a él Y le dijo ¿Crees tú En el Hijo de Dios? Él no le dijo ¿Crees tú En esa iglesia? No le dijo ¿Crees tú En lo que te enseñaron Tus padres? ¿Crees tú En el Hijo de Dios? El siguiente Mi hermana Respondió Él dijo ¿Quién es? Señor Para que crea en él Y le dijo Jesús Pues le has visto Es que el ciego No lo podía dejar Por eso Dios No te puede dejar En tu condición caída Mi hermano Él te tiene que levantar De esa condición Hacerte un cambio Para que tú puedas Verlo a él Cara a cara Quiero decirte A ti joven Desde que tú Viniste a este mundo Naciste en pecado Dice Pero hermano ¿Y qué tiene que ver eso? El pecado Ya lo traes De tu padre Quizás tú No has mentido No has robado No has hecho nada Pero Él Él quiere darte A ti Un cambio De naturaleza Él quiere cambiar Lo que tú Lo que tus padres Colocaron en ti Esa naturaleza De pecado Que se enoja Que rabea Esos malos pensamientos Esas cosas Que vienen a ti Que no la puedes dominar Y no quieres ser En esta noche Tú tienes la decisión De decir Que yo quiero cambiar Esa vida Y quiero aceptar La sangre de Jesucristo La que murió En la cruz del Calvario Cuando él estaba ahí Colgado Él dijo Demen de beber Y le dieron vinagre Y dijeron No todavía está vivo Lo clavaron Dijo Cuando esa sangre cayó Dijo Al ser derramada Dijo Ahí pagó el precio Por el pecado Para qué Para que tú En este 2024 Pudieras decidir Yo quiero aceptar El nombre de Jesucristo Y bautizarme en él Y él dijo Aquellos que Aceptaron su nombre Amén Y creyeron en él Le dio la potestad Le dio el poder De ser hechos Hijos E hijas de Dios No por voluntad De hombre No por voluntad De varón Sino de Dios Cuando tú Aceptas a Jesucristo Como tu salvador La sangre De Jesucristo Viene sobre ti Y Y esa alma Que tú tienes Vale más de 10 millones De mundo Y de aquí en adelante Cuando tomas El nombre de Jesucristo Cada vez que cometas Un error Un pecado Tú doblas tu rodilla Y dices Señor Perdóname Y esa sangre Está ahí Para perdonar Y borrar Tus pecados Y todos tus pecados Quedan en el mar Del olvido Y él nunca más Se acordará De tus pecados Y eso te da La potestad Te da el poder Eso es legal De entregarle tu vida Al Señor Jesucristo Para que Para ser un hijo Y una hija de Dios Habrá Habrá alguno aquí De los que levantaron La mano recién Que querrán decir Señor yo quiero Tomar tu nombre Y bautizarme En tu nombre Para tener ese Eso sobrenatural Ya no quiero venir A la iglesia Por venir Ya no quiero servir Por servir Quiero ser un hijo De Dios Quiero adorarle Quiero servirle Quiero ser Lo que no he podido Ser durante Todos estos años Quiero sentir Ese gozo Que nunca se acabe ¿Habrá alguno De ustedes Jovencitos De los que no se ha Bautizado Tú quieres tomar El nombre del Señor Y bautizarte Aquí hay un alma Le amas al Señor Él murió en la cruz De Calvario Por ti Y pagó el precio Por ti Y Él sabía Que tú vendrías En esta noche Y que si en todo Este tiempo No has tomado La decisión Es Él Buscándote a ti Porque alguien Pudiera criticar En la transmisión O algo decir Pero que está haciendo Estoy buscando La simiente Porque soy un predicador De la palabra Y yo me quiero Ir a casa Y si la última La simiente entra Nos vamos a casa ¿No se quiere ir usted Con Él? Aquí está este joven ¿Habrá alguien más? ¿Algún jovencito? Ahí hay una jovencita Amén Y aquí nuestros hermanos Ya son tres Hermano Dice que hay gozo En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Amén Hay gozo En los cielos Cuando un alma Viene a las aguas Del bautismo Y aquí ya tenemos Cuatro Cinco Que van a tomar El nombre del Señor Ese es el mejor Seguro de vida Que puedes contratar Si Satanás Cuando quiera Venir contra ti Ahora tiene que venir Y decirle a Dios Déjame que vaya a Él Y Él le va a decir No, no le toques un pelo Porque ese es mi hijo Y yo pagué por Él He comprado con mi sangre ¿Quieren pasar por aquí jovencito? El que se va a bautizar Hermanos Los que se van a bautizar Los jovencitos Gloria sea el nombre De nuestro Dios Dele gloria a Dios Dele gloria a Él Él merece la gloria La honra La alabanza Gloria al Señor Jóvenes Gloria al Señor Bienvenido a la familia De Cristo Bienvenido a la familia De Cristo El hermano Branan dice Cuando ellos Están diciendo Dios le bendiga ¿Acepta usted A Jesucristo Como su salvador? ¿Lo acepta usted? ¿Acepta a Jesucristo Como su salvador personal? ¿Está arrepentido De todos sus pecados? ¿Sí? ¿Cuántos hacen Su voto con el Señor En esta noche? ¿Acepta a Jesucristo Como tu salvador? ¿Acepta a Jesucristo Como tu salvador? Dice el profeta Ellos Al aceptar a Jesucristo Ya están bautizados Solo que Cuando van a las aguas Del bautismo Es un testimonio Para el mundo De su fe De aceptar a Jesucristo Bienvenido a la familia Del Señor Bienvenido a la familia Del Señor joven Oh De la gloria a Dios Hay gozo en los cielos Mi hermano Él dejaría el cielo En bancarrota Por uno de estos jóvenes Aleluya Díganles arrepentidos Y bautices cada uno De vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y estas señales Seguirán a los que creen Te bautizan en el nombre Del Señor Jesucristo Para el perdón De tus pecados Y que el don Del Espíritu Santo Venga sobre ti Aleluya Gloria a Dios Aleluya Señor que ha sido bautizado Amén Aleluya Está en condiciones De invitar Aleluya De Dios Ese mismo Espíritu Que tienen dentro De ustedes Los resucitará En el día De la resurrección Luego entendemos que sí Usted puede poner ahí En tal fecha Bautizado y salvo Amén Yo Pedro Peralta En tal fecha Bautizado y salvo Coloque su nombre ahí Y cuando el diablo Lo tiente Regrese ahí Ah Si en esa fecha Ahí hay una estaca Clavada firme Hay un palo clavado En la tierra Que me mantiene centrado Yo por mí mismo Ayer el Señor Te dio vuelta y vuelta Diciendo Tienes que tomar una decisión Es tu decisión Y por esta decisión Hay una parte grande En el cielo para ti Por esta decisión Y por esa decisión El amor perfecto Se manifestará En ti Usted por la ley De la palabra Puede guardar Los mandamientos Los estatutos Los decretos Las doctrinas Las doctrinas Y tantas cosas Y ser como aquel joven rico Guardando los mandamientos De Dios Y cuando él se acercó A Jesús Jesús le dijo Guardaste esto ¿Has guardado esto ¿Has guardado aquello? Le mencionó Los diez mandamientos Quizás cinco de ellos En los evangelistas Encontramos Que él menciona Pero los diez mandamientos En Deuteronomio Capítulo 5 Estaba allí Y les mencionó No adulterarás No matarás Bien sabes eso No honrarás A tu padre A tu madre Y otros más Y él dijo Todo eso Lo he hecho Desde mi juventud Y dice que Jesús Le amó ¿Saben por qué le amó? Porque Jesús Siendo la palabra Discernidor de los pensamientos Y los corazones Él sabía Que él le decía La verdad Él no estaba mintiendo Era un joven Intachable El profeta dice Que él pudo haber sido Un Santiago Un Juan Un Marcos Él pudo haber sido Uno de los discípulos De Jesús Si tan solo hubiera Aceptado el liderazgo De Cristo Pero dice Él lo rechazó Pero vemos aquí Una gran lección Jóvenes Si hoy pensamos Discúlpeme por decir esto Pero quiero colocarlo Allí bien profundo En su alma Si usted piensa Que es una jovencita Que solo porque ha creído En el nombre de Jesucristo Porque realmente Ha creído en el profeta Porque viene a la iglesia Porque fue bautizada En el nombre de Jesucristo Porque usa faldas largas Porque se deja crecer Su cabello Los hombres Porque no fuman No toman No se juntan Con amistades mundanas Y hacen las cosas de ellos Nunca han ido a una fiesta Y guardan los mandamientos Vienen a la iglesia Tienen la fuerza Para adorar Para cantar Para tocar Y todo eso Todo eso está bien Dice el hermano Branan Todo eso está bien Pero dice Pero ese joven Quizás era mejor Que todos nosotros Quizás mi vida Y lo digo sinceramente Antes de conocer al Señor No era mejor Que la de ese joven Yo les digo No para No para Engrandecer La carne Ni nada No Lo digo como un ejemplo Para que ustedes Vayan viendo algo Que quiero transmitirles Yo nunca he fumado Nunca he tomado Nunca pisé Una fiesta mundana Jamás Pero aún así Yo necesitaba Un encuentro Con Dios Por eso es que El enemigo Nos engaña Porque nuestra naturaleza Lidia Trabaja con el enemigo Nuestra propia naturaleza Como Adán En el principio Estaba allí Y se ocultó Con hojas de higuera Porque la religión Nos cubre Venimos a la iglesia Cantamos La religión Nos cubre Nuestra naturaleza Se esconde Detrás de la religión Se esconde Y ella se pone Pasiva Tranquila Como que nada Malo hay en ella Pero así es Nuestra naturaleza Es astuta Usted jamás Debe confiar En ella Yo espero Que no seas tú O yo Uno de esos Que pasan Tantos años En una iglesia Y nunca amar Al Señor Jesucristo Por eso es que Muchos se salen De la iglesia Se mueven A una A otra A otra Y a otra Tratando de buscar Algo perfecto Pero nunca Lo encontrarán Porque sólo Jesucristo Es perfecto Para mí Sólo Él es perfecto Sólo En Él No hay pecado Sólo Él puede Hacer Las cosas Que yo Y usted No podemos Hacer Por eso Es necesario Entrar En este Nuevo Nacimiento Hay que Entrar Allí Para que Entonces Cuando los Juicios Vengan Yo seré Hallado Sin culpa Usted Será hallado Sin culpa En aquel Día Porque su Cuerpo Ya fue Crucificado Su Cuerpo Ya pagó El precio De nuestros Pecados O necesitamos Un encuentro Cara a Cara Con Dios Necesitamos Ese Nuevo Nacimiento Necesitamos Proseguir Adelante Necesitamos Seguir No detenernos En el Camino Hasta hallar Aquella roca Seguir Escarbando Escarbando Hasta encontrar Aquello Que es sólido Para mí Que es sólido Para ti Los oficios De la iglesia Por mucho Que pueda servir Dios le bendiga A todos Estoy más que agradecido Queridos Por todo lo que han Hecho por nosotros Pero que ese esfuerzo Algún día No sea en vano Enamórate De Cristo Enamórate De su palabra Enamórate De Dios Y verás Como las cosas Cambian Y verás Que al guardar Sus mandamientos Y verás Que vivir Cierta doctrina No será difícil No será difícil Para ti Las burlas Que te hacen En el liceo En el colegio Porque tú vistes así Ya no será difícil De vencer Por eso Decide vosotros Jóvenes Sois fuertes Porque la palabra De Dios Permanece Dentro De ustedes En su corazón En su alma Allí está viviendo Jesucristo Usted está enamorada De Él Yo estoy enamorado De Él Pángase de pie Diez mandamientos Fueron mencionados En Deuteronomio 5 Pero en Deuteronomio 6 Fue mencionado El gran mandamiento ¿Por qué Jesús No le dijo eso Al joven rico? ¿Por qué en vez De mencionarle Vende y todo A los pobres? ¿Por qué no le dijo Querido Amarás a tu Dios Con todo tu corazón? ¿Por qué? Porque Jesús Siendo la palabra Él sabía Que en ese joven No había predestinación No había una simiente Predestinada En su alma Hay muchos mejores Que ustedes Jovencitas Hay muchos mejores Que ustedes jóvenes Hay muchos mejores Que nuestros ministros Y con su respeto Pero hay mejores Hombres que nosotros Hay mejores Mejores personas Pero hay una diferencia Entre ellos Y los otros Que hay algo En nuestra alma Que fue predestinado Hay un germen De vida Que está abierto Para las cosas De Dios Que está abierto Para recibir La palabra De este día Esa es la diferencia Enamórate De Dios Ama al Señor Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Aleluya Y verás Que no es difícil Vivir la palabra Porque Él está En tu vida